¿Sabes qué es lo bueno de las retornables de Coca-Cola? Que retornan con premios Juntá las tapas doradas de Coca-Cola y aparte de cuidar el planeta Puedes ganar increíbles premios Con 5 tapitas accedes a un cupón para el sorteo de motos eléctricas Y con 10 puedes canjear directamente por productos Coca-Cola Coca-Cola, magia de verdad Bueno, y aquí estamos ya en el último bloque Donde es momento de empezar a presentar todas las cosas que estamos haciendo Y yo ya les voy a dejar a estos dos caballeros en este lugar de la cocina Y me llevo, mi querido Leymann y José Mis costillitas y mis matambritos para ir a presentar allá Mientras ustedes hacen lo suyo Así que voy a ir cargando Yo voy a tirar mi pescadito Perfecto Mi pacucito, hermoso Lindo Estos son pacubes de criadero, ¿no? De criadero Primero los vamos a poner boca abajo, ¿de acuerdo? Y luego a la vuelta vamos a condimentar Y ahí ¿Cuántos tienen? Un kilo y medio, dos cada uno, ¿no? Sí, señor Ahí les vamos a dejar 5 minutos Y a la vuelta vamos a salarles A condimentarles con la manteca de hierbas y las verduritas Bueno, perfecto Yo retiro ya la tapa cuadrilla que está enterita La vamos a dejar reposar Mientras esto reposa Venimos con nuestras Bueno, y yo me voy Cuídate Nos vemos enseguida No te caigas No te caigas, dale Tenemos Tenemos nuestra tapa cuadril Fileteaditas Al ajo Y ya la vamos a poner sobre fuego fuerte La vamos a sellar Y la vamos a servir en las parrillitas ¡Qué rico! Fíjense cómo va quedando El aroma que tiene es Increíble Vemos la capita de grasa Que es lo que siempre buscamos Por lo menos un centímetro de grasa Sobre nuestra De cobertura Sobre nuestra tapa cuadril Y son bifecitos Son bifecitos muy rápidos Ahí está ¡Qué bueno! Perfecto Sí, la tapa cuadril cortamos En un centímetro de grosor Y ahora Se viene la mejor parte Esta ya la dejamos reposar Vamos a cortarla en el medio Para ver nuestro punto de cocción ¿Cómo está? Fíjense cómo queda Rosadita por dentro Este es el color ideal ¿Cómo están estas cosas? Ese es el punto Ese es el punto, papá Entonces lo voy a cortar La esquinita déjala aquí La esquinita acá, bueno La esquinita aquí al lado La comisión La comisión Fíjense cómo está Este Sí, este punto ya está Para mi gusto Inclusive un poquito Pasadito de punto Pero está Está bien Está rosadito Y tenemos fuego fuerte En nuestras parrillitas Que es donde la vamos A servir Vamos a hacer unos bastoncitos Para que cada Bocado Tenga Su grasita ¡Qué lindo! Así, fíjense Y ya la ponemos En nuestra Barrillita Acá con las otras carnes De nuevo Nuestros bastoncitos Y cada bocado Se lleva su grasita Entonces nadie Nadie se queda Nadie se va Nadie se queja Que nadie se queje Y que nadie se quede Sin su grasita Fíjate José Cómo está Bestial Es más Dale lo que hay Por favor Claro que sí ¿Con grasa o sin grasa? Con grasa Por supuesto Así como el Cocinero flaco Nos dé fiar ¿No? La tapa cuadril Sin grasa Tampoco Bestial todavía Bueno Vamos ya con esto Creo que podemos ir Llevando las primeras Parrillitas Tenemos Vamos Farfán Ven por aquí Tenemos Tapa cuadril Entera Fileteada Tenemos el vacío Tenemos chipaguazú Mandioquita Una buena parrillita Para arrancar Ese ya puede ir Farfán La segunda Tenemos una selección De chorizos Ochi Con también Un poquitito De mandioquita Y Y la tercera Se vienen Nuestras Hachuras Vamos a sacarlas Fíjense cómo está Qué lindo Estas son las muñequitas Crocantitas Doraditas Las vamos a poner En la tabla Están súper calientes Cuidado con la espalda Sí Y también vamos a ir Cortando Yo creo que acá también necesitamos La bendición de José Sí ¿Ven? Probala a ver cómo está José Ahora está caliente Está caliente Está caliente Está Tostadita Crocantita Por fuera Pero Blandita Y cremosa Fíjense Me quemó Está Esa Cremosidad Adentro Y que esté Tostadita Por fuera Eso es lo que buscamos Con las Con estas muñequitas Siempre un poco De limón Encima Ayuda Alguien quiere Pero ya Ya tienen Están adobaditas Voy a dar la vuelta A mi pacú Salín Ok Mientras termináis de cortar Yo termino de cortar Mientras De a poquito Voy dando la vuelta A los pacús Si me acompañan Ahí Es Cinco minutitos El fuego fuerte Por cada lado Y ahí le vamos ahora A salar Sal condimentada De Mickey No mucho Porque nuestra manteca También tiene mucho sabor Hay que revivir un poquito La llama La mantequita Con hierbas Manteca Ajo fresco Picadito Hierba de Mickey Bien saborizada Con las hierbas De los productos De Mickey Ahí Y ahora vienen Las verduritas Ahí Qué pintaza Bueno Acá yo tengo Los A ver José ¿Qué tenés ahí? Las verduritas Colorido Qué colores Y qué aroma José Huele rico Huele rico Entonces Cada media res De pacú No llega al kilo ¿No José? No llega Para dos personas O para una Para dos Para dos Cada pacú Para dos Así mismo Super Qué bueno Qué bueno Bueno yo tengo Los riñoncitos Si podemos Fíjense cómo queda También están Humeantes Calentitos No le tengan miedo Al Al Riñón Háganle Esa El blanqueadito previo Dale Perfecto Bueno yo termino esto Y yo creo que ya Colazo nos está Esperando adentro José Claro que sí Ahí tiene que terminar Su churrasquito Señora y señores Aquí estoy Preparando toda esta mesa Espectacular Acá por el Día del Padre Y qué mejor Que lavarme las manos Con Activo 100 Para tener las manos Para tener las manos bien Y poder terminar mi trabajo Del Día del Padre Espectacularmente Y acuérdense que Esa cocina que se ensucia También Activo 100 Es la gran solución Entonces Atención lo que vamos a hacer acá Los matambritos Ya terminados Acá tenemos una piedra Bien calentita Y vamos a darle Tipo los brasileros Algo de dulce Para qué Para que esos Más osados Que dejaron la tradición Ya Casi olvidada En el pasado Puedan Aplicar un poquito De Naranjita A sus Matambritos Y ahora sí Apagamos Los fuegos De A ver un poco Este es de acá Sí Y este es de acá También Muy bien Ahí tenemos Fíjense estos colorcitos Fíjense estos colorcitos Espectaculares Que sacamos Miren lo que Si esto no es vida Si esto no es Día del Padre ¿Dónde están? Acá Miren lo que es esto Sí señoras y señores Matambritos Cocinados a la parrilla Allá Matambritos Cocinados a la sartén Aquí Y ahora ¿Qué hacemos? Empezamos a ubicar En esta piedra calentita Que también está entregando Ruiditos Ahí Ahí Acá Muy bien Acá el matambrito Y acá este último Mauri A tu cargo por favor Esa sarténcita de hierro Y ahí entramos Con la parte Final Y romántica De La situación Más Más salsita Condimentada Y escuchen ese ruidito Escuchen ese ruidito Y las mamis Por favor Necesito que ustedes Estén mirando Qué es lo que nos gusta A nosotros Qué es lo que nos apasiona Y por más de que hayan padres Festejando Sus días Metidos en la parrilla Sudando A pesar de que el clima Está medio fresquito Ahí Eso es lo que nos gusta Pero ustedes Tienen que acompañarnos Tienen que estar ahí Preparándonos el puré Preparándonos el arroz Quesú Preparándonos la ensalada Preparándonos una maravilla De acompañamiento Y quizás un postre Hecho para nosotros Quizás una torta De tres leches Una tortita De chocolate Algo para decirnos Que nosotros también Somos importantes Porque no solamente Es saber Sino también hacer Parecer que somos importantes Así que Este es el momento Nuestro Y lo festejamos De esta manera Cocinando Porque al fin y al cabo Para nosotros Los padres Lo más importante De todo Son ustedes La familia Y lo festejamos Nuestro día De esta manera Yo tengo acá Mi piedrita caliente Con este Matambrito Cocinado Mientras José Y Leisman También va llegando Para acá Yo voy colocando Esta mesita aquí Fíjense lo que es Ahí Muy bien Eso farfán Para allá también Ahí tenemos otra Muy bien Vamos a ir haciendo El trabajo acá De arquitecto también De todo hacemos los padres Mira José Cómo está allá Mira la maravilla De esos pacusitos ahí Qué colores Qué lindura Qué belleza Ahí va Qué espectacular Ahí está bien Está bien ahí Perfecto Los pescaditos Vamos a poner allá Genial José Sí voy A ver Qué tenemos acá Leisman Bueno acá tenemos Nuestra tapa cuadril Vuelta y vuelta Rojita Al ajo Como nos gusta Tenemos nuestra Parrillita de churas Riñoncito Sí Blanqueadito Tenemos nuestros chinchulines Tenemos mollejas Sí señor Mira lo que está belleza Todo Tenemos un chipaguazú acá Nuestra parrillita De los productos Ochi Una vanidad De todos los productos Y acá tenemos Nuestra tapa cuadril Que la hicimos entera La tradicional La tradicional Y nuestro vacío ¿Me dejáis? Sí Voy por delante Ya estamos Aquí Voy por delante Aquí está el pacucito 10-11 minutitos Que estuvo Ahí está Farfán Tu dedo Bien Pero miren lo que está Bueno el pacú Le hemos hecho Vuelta hacia abajo Panza abajo Y a la vuelta Le hemos salpimentado Con la sal de mique Condimentada Le hemos echado Una mantequita Con finas hierbas Y ajito fresco picado Y unas verduritas Que hemos salteado Aquí en cocina Para echárselo por arriba Bueno Perfecto Esta es nuestra Forma de festejar El día del padre Trabajando Porque a nosotros Nos gusta eso Estar con ustedes Mimándoles Recibiendo también Cariño de parte de ustedes Porque definitivamente De una manera u otra Estamos sentados Ahí con ustedes En sus mesas Ustedes están aquí En esta mesa Trabajando con nosotros Y es lo que nos gusta Es lo que queremos Y es lo que conseguimos Creemos haberlo hecho En este programa Número 162 Edición especial Del día del padre Un fin de semana Espectacular Porque hemos dedicado Estos dos programas A Leisman Y en su representación A todos los padres A José Y en su representación A todos los padres A mí también Me dedicado En representación A todos los padres Así que con Farfán Leisman Mauri José y yo Y toda la producción Le mandamos un beso Y un abrazo Inmensamente grande Acá uno de los padres Muchas felicidades A los que tenemos La suerte de tener Los padres En la tierra O los que tenemos La suerte de los padres En el cielo Ya Con mucho cariño De parte de toda la producción Muchas felicidades Nos despedimos Bueno Muchas felicidades a todos Sobre todo A todos los papás paraguayos Felicidades Y el próximo sábado A la misma A las 11 Por Telefuturo Les esperamos Aquí en la cocina del Finde Gracias Leisman querido Nos vemos gente Muchas gracias Felicidades a todos los padres Bueno Mañana no se olviden Los sorteos en las redes sociales Tienen todavía tiempo Hagan un comentario Arróbanle a un amigo A una amiga A un pariente Lo que sea Con un comentario lindo Por supuesto A la cocina del Finde En Facebook En Instagram Nos vemos mañana En el sorteo Y el próximo fin de semana Aquí en Telefuturo A las 11 en punto Feliz día padres Chao 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 ¡Gracias! Este programa fue presentado por Mickey, con la obligación de ser buenos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Coca-Cola, magia de verdad. Alex, porque mereces lo mejor. OK, garantía de calidad. ¡Gracias!